Moisés, la Pascua y el Éxodo. La Pascua o Pesaj hace referencia a una fiesta judía celebrada durante más de 3.000 años. Es el festival judío de primavera que conmemora la liberación de los israelitas de la esclavitud egipcia. La Biblia registra cómo, durante las primeras nueve plagas, el faraón se había negado a liberar a los hijos de Israel, diciendo, ¿Quién es el Eterno para que le obedezca? Pero tras caer las primeras nueve plagas, la décima resultaría decisiva. En Éxodo 11, Dios le dice a Moisés que todos los primogénitos en la tierra de Egipto morirían. Para que esta plaga no afectara a los hijos de los israelitas, Moisés les ordena que marquen los postes de sus puertas con la sangre de un cordero sin tacha. Esta señal salvaría a los habitantes de la casa cuando el ángel de la muerte pasara por ella. Mientras esperaban dentro de sus casas, los israelitas fueron conscientes de que solo los salvaba la bondad y misericordia de Dios. Mientras los lamentos se dejaban oír por todo Egipto, Moisés y Aarón fueron convocados al palacio del faraón. Estaban tan contentos por deshacerse de los hebreos que los egipcios les dieron oro, plata y otros artículos preciosos para ayudarlos en su viaje. Por fin conseguían la autorización para salir. Reunieron todas sus pertenencias y se dirigieron al este, hacia el desierto. La Biblia dice en Éxodo 12.37 que había 600.000 hombres, además de mujeres, niños y ganado. Era una masa humana que se movía lentamente en lo que quizá fue la mayor migración en la historia de la humanidad. Tras cruzar el río Nilo, se dirigieron hacia el sur, posiblemente para evitar un encuentro con el ejército egipcio que regresaba de una misión en Palestina. Solo hacía unos días que los hijos de Israel se habían ido y el faraón comenzó a tener dudas. Cuestionaba su propia generosidad y decidió perseguirlos. En ese momento, habían llegado al Mar Rojo. Tenían frente a ellos un mar infranqueable, mientras que los ejércitos de faraón avanzaban detrás de ellos. Pero el mismo Dios que los había liberado solo unos días antes no iba a olvidarlos ahora. Dios mandó a Moisés a alzar su vara y extender su mano sobre el mar. Y milagrosamente, las aguas se separaron de forma que los israelitas pudieron caminar por tierra seca. Los egipcios corrieron tras ellos, pero no llegaron al otro lado. Se ahogaron cuando las aguas de uno y otro lado se unieron de nuevo. La liberación del pueblo de Dios ahora se había completado, pues habían quedado fuera del alcance del faraón. No debemos seguir el ejemplo del faraón, que desafió a Dios y cuestionó su autoridad, a pesar de las evidencias tan abrumadoras que se le presentaron. Aunque la ubicación exacta del cruce del Mar Rojo aún se debate hoy, una cosa sigue siendo segura, que Dios libró a su pueblo. Esto es lo que se celebra en la Pascua. Libertad de la opresión, libertad de la tiranía, libertad de la esclavitud, libertad para los israelitas. Pero el significado espiritual más profundo para nosotros hoy es que Dios quiere darnos libertad para que dejemos de ser esclavos del pecado. Si estás atrapado en un círculo vicioso de pecado o en un abismo de desesperación, puedes confiar que el mismo Dios que separó el Mar Rojo puede quitar los obstáculos en tu vida y dispersar la oscuridad que te rodea. Confía en Dios, en que Él proveerá un camino, incluso cuando parezca imposible. Nuestro Padre Celestial tiene mil salidas que ni siquiera podemos sospechar. Gracias por ver el video.